El estado de Aguascalientes se ha convertido en la primer ciudad en todo el mundo en implementar el mayor número de unidades vehiculares completamente eléctricas para el servicio público. Son los taxis ecológicos que por ahora se encuentran en etapa de prueba, brindando el transporte gratuito desde su base en tres hoteles y con destino a la Feria Nacional de San Marcos. El programa piloto con el gobierno del estado de Aguascalientes es el programa más ambicioso a nivel mundial de su tipo. Es un programa piloto que contempla el despliegue de una flotilla de 50 vehículos. Los conductores en la mayoría de los casos no son taxistas profesionales. Se realizó un sorteo entre decenas de hidrocálidos para determinar a quienes participarían en el programa denominado Cero Emisiones. Yo soy mecánico automotriz y hasta ahorita no tenía experiencias en el servicio público y es muy bueno este servicio. El auto es completamente silencioso desde el arranque. La mayoría de las funciones son dirigidas por computadora y no cuentan con ningún tipo de escape porque a diferencia de los autos híbridos, el taxi es completamente eléctrico. Bueno, como auto novedoso está increíble y sobre todo lo que ahorra. El ahorro del vehículo va más allá del gasto en gasolina. Otros servicios de mantenimiento se han eliminado. Ya no tenemos aceite, bujías, cables. Su mantenimiento pues en sí viene siendo lo que viene siendo, balatas, llantas nada más. El desempeño del taxi Cero Emisiones también es sorprendente para quienes lo han conducido, ya que su velocidad máxima superior a los 140 kilómetros por hora y su autonomía de viaje cercana a los 200 kilómetros brinda las prestaciones de un auto ordinario. Bueno, pues que desarrolla muy bien, el carro está muy fuerte y principalmente pues que es un carro de lujo. Con la introducción de los taxis ecológicos, la ciudadanía del estado se ha mostrado interesada en el lanzamiento comercial del vehículo, esperando también los precios del mismo. Que ya están casi próximos a comercializarse, aquí el segundo problema es el precio, porque el precio nuevamente se vuelve elitista y entonces ser ecológico y cuidar el ambiente vuelve a ser nuevamente para gente de dinero. La Casa Armadora ha planteado al gobierno mexicano emular programas de incentivos a la población para la adquisición de vehículos ecológicos de forma masiva. A nivel mundial el auto se comercializa alrededor de los 37 mil dólares. Tenemos que ir abriendo camino, hoy en día en Estados Unidos ya existen incentivos de gobierno, incentivos tanto fiscales como locales que reducen el costo a los vehículos eléctricos hasta en 10 mil dólares. El programa de taxi Cero Emisiones tiene como siguiente etapa llegar a metrópolis como Monterrey y Guadalajara, dependiendo de la disposición de las autoridades. Es un proyecto buenísimo y que ojalá que otros estados hicieran lo mismo. En la capital del estado el servicio público a toda la población de los taxis ecológicos se pretende iniciar en las primeras semanas del mes de junio, mientras se definen las tarifas. En el estado de Aguascalientes, línea informativa Omar Hernández.